Fuera asesinato ahí, en nombre de Jesús. Fuera. Suelta las manos, en nombre de Jesús. Suelta las manos, en nombre de Jesús. El asesinato te va de ahí, en nombre de Jesucristo. Se acabó. Demonio dragón, te va de ahí, en nombre de Jesucristo. Idolatría, te va de ahí. Todos. Saben de ahí, en nombre de Jesucristo. Todos ahí. Todos. Todos odios, saben de ahí. Demonio muerte, fuera de locura, también te va de ahí. Fuera de ahí, te expulso, de ahí también, en nombre de Jesús. No tienes ningún derecho legal, no tienes ningún permiso legal, ningún demonio ahí. Miedo, te va de ahí, totalmente locura, te va de ahí, pánico, te va de ahí, soledad, también te va de ahí. En nombre de Jesús, mi Señor. Todos. Demonio incapacidad, inferioridad. Fuera de ahí, en nombre de Jesús, esto. Salen todos de ahí. Todos salen de trono y de brujería. Salen todos de ahí. Se acabó el trabajo de ustedes en esta mujer. Demonio aborto, asesinato, moló, bal. Todos salen de ahí, totalmente en nombre de Jesucristo. Desocupen a esta mujer. Desocupenla. Desocupenla. Resentimiento, falta de perdón. Todos salen de esta mujer, inmediatamente en nombre de Jesucristo. Se acabó. Se acabó. Tristeza. Te vas de ahí, en nombre de Jesucristo. Se acabó ahí. Tristeza, fuera de ahí. Depresión, fuera de ahí. Con todos tus demonios, en nombre de Jesucristo, ahí. Lloro. También te vas de ahí, con todos tus demonios, en nombre de Jesucristo, ahí. Desocupenla. Todo lugar escondido, lo destruyo en el nombre de Jesucristo. Toda brujería, santería, rezo, conjuro. Que estas mujeres hayan hecho cualquier forma de, con muñeco, con lo que hayan hecho, fotos, con lo que sea. Todas en el nombre de Jesús, las anuló. Se acabó el trabajo de ustedes en esta mujer. Se acabó. Se acabó.